Considerada de las abanderadas en la aplicación de los programas de la política de informatización de la sociedad, la Oriental Provincia de Granma avanza en la consolidación del gobierno electrónico. Este programa constituye en la actualidad una de las prioridades de trabajo para la división territorial de la empresa de aplicaciones informáticas, más conocida por sus siglas como DESOF, entidad que ha trazado una estrategia de trabajo que le permita a cada gobierno provincial contar con un portal web para informar e interactuar con los ciudadanos. Es una experiencia que inicia Pinal del Río, DESOF Pinal del Río y que le sigue Granma y luego ya está en todas las provincias del país tenemos portales del ciudadano. ¿Cuál es la estrategia de la empresa? Vincular este portal, comunicarlo con la gestión interna del gobierno. Surge así el portal del ciudadano granmense. Con la materialización de esta plataforma de carácter provincial para ofrecer información básica al pueblo y disponible en la dirección electrónica www.degrama.gov.cu Se concretó acá la primera fase del denominado gobierno electrónico, la cual dio paso a una nueva fase encaminada a potenciar la interacción con la ciudadanía. El ciudadano puede consultar los días de despacho de su delegado, así como puede ver las reuniones de rendición de cuenta de su circunscripción, qué días se van a efectuar. Una de las funcionalidades más importantes es que puede a través del portal ejercer sus planteamientos al delegado y el sistema le genera un código que con él mismo puede verificar en qué estado se encuentra su planteamiento. Actualmente 11 entidades granmenses ofrecen diversos trámites y servicios en línea desde el portal del ciudadano. Tenemos varios servicios en línea, como por ejemplo el de un vínculo al sitio de justicia que se pueden enviar solicitudes de certificaciones, ya sea de nacimiento, de función, de todos los servicios que brinda esta entidad. Otro de los servicios que tenemos en línea es el de cupé, donde el ciudadano puede reportar su rotura. Así, este programa, aún en plena reconfiguración, se extiende y perfecciona a fin de convertirse no solo en puente entre los ciudadanos y el gobierno, sino en plataforma para que la población pueda encontrar la información que necesita en herramientas para la agilización de trámites y servicios y en espacios de socialización. En Granma, Daréle Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Daréle Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Daréle Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.